Importante lo que ocurrió esta madrugada, la información que se conoce en torno a la situación jurídica del fiscal Uriel Carmona, Uriel N, vamos a decirlo, fiscal del estado de Morelos. Voy contigo, Javier Navarro. Te saludo y te doy la bienvenida. Muy buenos días. A pesar de contar con fuero constitucional y un amparo de la justicia federal, un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó vincular a proceso al fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona. Y con una prisión preventiva justificada durante un mes que dictó para el cierre de la investigación complementaria. Así lo informó el defensor Rodrigo Ugalde al finalizar la audiencia de control que tuvo una duración de ocho horas. Después de varios recesos, incluso uno de siete horas que solicitaron al inicio para conocer la carpeta de investigación, la que se les había entregado incompleta. El abogado mencionó que esta vinculación es un hecho inédito y durante la audiencia el juez había determinado que no era una pena privativa de la libertad. Sin embargo, se fue el sonido y después de otro receso, cambio de parecer, y con relación al fuero, mencionó que el juez dijo que no compartía el criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El juez decretó incluso que no era pena privativa de libertad, sin embargo, al final se fue el sonido misteriosamente otra vez y otro receso. Y pues bueno, no vamos a hablar más. Al final del camino, pues bueno, tenemos otras instancias y vamos a hacerlo valer. Tenemos obviamente pues mucha fe en las instituciones. El abogado informó que la próxima audiencia se tendrá el 7 de septiembre y señaló que es algo muy grave que un fiscal que no cometió un delito, y menos en esta jurisdicción, haya sido vinculado a proceso con fuero constitucional. Y eso nos está dejando en un estado de indefensión y se pierde el estado de derecho en nuestro país. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido y Julio César Reyes, reportó para Fórmula Noticias Javier Navarro. Bueno, pues más allá, porque uno luego cuando da su punto de vista, no, es que tú estás a favor de un feminicidio. No, no, no. A ver, que se encuentre y que se busque a quien tenga una responsabilidad. Y si este señor hizo un mal trabajo desde la fiscalía, había otra manera de poder llegar a él que no fuera de esta manera. ¿Cómo? A través de su congreso le retiran el fuero, lo retiran, y ahí sí ya la justicia puede llegar con él. Lo que dice el abogado no es que uno esté a favor o no de un delito de feminicidio, no. Qué bien que se busquen los culpables y que se llegue al fondo de lo que le sucedió a Ariadna Fernanda, a manos de este Rautel N. Qué bueno y que se conozca todo. Y si este señor tiene algo que ver, que se llegue a fondo de ello y que tenga que pagar quien tenga que pagar. Pero el proceso y la manera en la que se hizo jurídicamente deja o tiene muchos desaseos. Ese es el gran tema de todo esto. Veremos qué es lo que dice. Ya veíamos y escuchamos a su defensa. ¿Qué dijo la fiscalía esta mañana, Cintia? 5.30 de la madrugada. Pues Jaime, a través de Twitter, precisamente la fiscalía puso el siguiente mensaje. La fiscalía de la Ciudad de México informa que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público permitieron obtener auto de vinculación a proceso con prisión preventiva justificada en contra del servidor público Uriel N. por su probable participación en el delito de retardo de justicia. Y pues esto lo hace acompañado de una foto, una imagen, Jaime, en donde aparece precisamente el fiscal. Ahí leyéndole sus derechos. Bueno, veremos qué curso toma este caso aquí en la capital de la República Mexicana. Y como le decimos, sí, muy importante este caso, muy importante que no quede impune el asesinato de una joven que murió a manos de una persona presuntamente aquí en la Ciudad de México y que su cuerpo fue abandonado en el estado de Morelos. Y que la autopsia realizada por el equipo que encabezaba en ese momento Uriel Carmona, Uriel N., hoy dejó abierta la posibilidad de que su muerte no fuera por broncoaspiración. Como era el argumento, ellos habían dicho es por broncoaspiración. Aquí está el cuerpo, lo sentimos mucho. Vamos a lo que sigue. La Fiscalía de la Ciudad de México, a petición de la familia, es cuando hace una segunda autopsia y es cuando encuentra que el cuerpo de la joven tiene golpes contusos que le pudieron haber llevado a la muerte. Y ahí es cuando empieza esta disputa, que lleguen hasta el final. Y si esta persona está de alguna manera vinculada a este asesinato o a algún procedimiento erróneo, pues que la justicia lo diga y que los ministerios públicos actúen. La otra parte es la que también hay que detenernos y hay que analizarla, la manera en la cual se llevó ante esta justicia. Vamos a ver qué es lo que ocurre en ese sentido.